Los periodistas Como han avanzado en los métodos Para tratamiento De problemas de esquizofrenia De locura De depresión, de todo esto Y pronunciaron una frase Que dijo, que venga doña Guadalupe Se la voy a poner de tema Mente sana en cuerpo sano No sé quién la dijo Pero es muy antigua Es como griega o algo así De la época Del padre de la medicina De Hipócrates, de Cosio No sé, alguien dijo Mente sana en cuerpo sano Y se ha hecho una especie De conducta, de camino De regla de vida Y me pregunto Si esto es cierto Que la mente sana es producto Del cuerpo sano Quiere decir que todo el pueblo mexicano Sobre todo los políticos Están mal alimentados Porque no veo mentes sanas Veo mentes desequilibradas Si hay mentes desequilibradas Es porque la alimentación Es desequilibrada Pues mira Dada la frase Pareciera ser así Pero pues no Desgraciadamente No se trata de eso Hay personas Que también son De escasos recursos Que no tienen Una alimentación adecuada Y que son personas Que tienen una conducta Y un actuar Muy Muy este Honorable Por decir Entonces no creo Que vaya muy de la mano Pobre pero limpio Exacto Pobre pero decente Decían por ahí Y limpio La ropa No tiene mucha Pero toda limpia Y bien planchadita Por supuesto Entonces no reza mucho Esa frase En general Hablando de ello Ojalá Que fuera así Y ha sido como una meta Seguir de todo De todo el ser humano Tener un cuerpo sano Y una mente equilibrada Pero no se da mucho Ese equilibrio Y sobre todo En esta actualidad Estamos viendo Más ese desequilibrio Tanto a un lado Como al otro ¿Sí? Tanta Tanta tecnología Tanto correr De la gente Tanto ir y venir Tampoco estamos Comiendo adecuadamente Tampoco estamos Alimentando adecuadamente A nuestros hijos Tanto ir y venir Tanta competencia En nuestras épocas A los bebés Les daban la papilla Recién hecha En baño María Se hervía La zanahoria La papita Las verduritas Se trituraban Y se ponían En baño María Para calentar Para calentarlas Al bebé La leche era materna No había fórmulas No había fórmulas Y había Esa disposición Y ese tiempo Yo no sé Qué hay ahí En eso A mí no me dieron Nunca eso No a mí tampoco Pero ahora yo veo Que el otro día Nació el bebé De unos amigos Y fui al hospital Que por cierto Me pidieron mi credencial De elector Para entrar al hospital No entiendo Pero bueno Pues así es esto La seguridad La seguridad Algo habrá pasado No hay la beneficencia Y entonces llego Y ya tenían un kit Le llaman ahora Un paquetito Con una cobijita Y con una no sé qué Y las fórmulas Y los productos De pañales Y todas estas cosas Ya de entrada Ya de entrada te dicen A consumir esto De aquí en adelante Eso es lo que vas a utilizar Eso será sano Eso provocará Mentes equilibradas No sé si eso Produzca Mentes equilibradas Pero si es una oportunidad Que le dan a la señora De decir Pues para qué voy a lavar pañales Si hay desechables En ese aspecto Dices Cuando antes el pañal De manta de cielo Había que asolearlo Para que no se le irritara Y lavarlo con un jabón neutro La nalguita al bebé Con jabón neutro Y asolearlo Asolearlo Y plancharlo Para que estuviera esterilizado Entonces eso ha cambiado Y te digo En la vida moderna Las mujeres ahora trabajan Tienen más hijos Y todo Bueno tienen Tienen menos hijos Menos hijos Pero menos tiempo Para atenderlos Entonces ahora Dices Bueno pues Existe esta oportunidad Que me da más tiempo Es más limpio Económico Entre comillas Que es un gastadero De pañales Pero lo uso A lo mejor Uso los pañales desechables Pero si les hago Las papillas a mis hijos Si estoy lactando Cosa que también Se está alejando De la realidad La mujer ya no quiere lactar Primero ¿Por qué? Porque no es nada sencillo Porque es doloroso Es doloroso Y estéticamente Transforma el cuerpo De la mujer Pero cuando tú vas a tener Un hijo Me imagino yo O pienso Que debes estar preparado Para todo eso Y preparada también Para los cambios Que van a surgir En tu cuerpo En tu estado de ánimo En tu tiempo En todo En toda tu vida Cambia Y si tú vas a tener Y si tú vas a tener Un hijo Es porque estás dispuesto A cubrir esos tiempos De calidad De presencia Con disposición Y sobre todo Pues con ese amor Con el que esperas A tu hijo Pero si no Pues estamos viendo Que señoras No quieren lactar ¿Por qué? Porque me duele Porque me voy a ver mal Porque me tengo que ir a trabajar Porque simplemente No quiero ¿Sí? No quiero hacerlo Y no lo voy a hacer Para eso está el biberón Y la fórmula Y entonces Hay esa suplencia De algo Tan importante La papilla Ah, yo no voy a estar Cocinando Si no tengo tiempo De hacer la comida Tampoco voy a estar Cocinando Algo chiquito Oye, dime Esos bebés Educados O criados Está bien dicho Criados 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 de esa forma ¿Son felices? ¿Desarrollan su mente Como otros niños Que hayan tenido El seno materno Que hayan tenido Los cuidados De otra forma ¿Cómo se transforma eso Pasados los años? Precisamente El grado de El porcentaje Que hay hoy Tan elevado De depresión Exactamente De autoestima De todo esto ¿Tendrá que ver Con esa forma De tratamiento De los primeros años De los bebés? Claro que sí En esos primeros meses De vida Y de años Al bebé Lo que le estás dando Es ese contacto Al tener ese contacto Esa alimentación sana Con tu hijo Le estás diciendo Que es alguien importante Que estás En ese momento Para él Está ese niño Sintiéndose tranquilo Amoroso Está siendo Un afecto De aquí Para toda su vida Cuando tú le dices A un niño Aquí está tu biberón Y se lo pones Con una almohada O le dices A la nana Dale el biberón Pues la nana Se lo da Porque es su obligación Pero no está Con ese vínculo Amoroso Que hay entre una madre Y en el mejor De los casos Le dará lo que Debe ser Betas A veces no Por descuido Por negligencia O por maldad Te dan otra cosa Al niño Claro Entonces estamos confiando Algo tan importante Como es un ser humano Y sobre todo Alguien que yo amo Alguien desconocido Que dice Yo vengo Porque a mí me pagan Por hacerlo No porque yo quiera Al niño Ni porque quiera hacerlo No me interesa Pero si a la persona Más importante De tu vida Que es tu madre No le interesas Imagínate a otra ¿Qué traumas Te genera eso Cuando eres mayor? Pues hay personas Que son muy retraídas Soledad Rencor Hay ocasiones Que ves niños Muy agresivos Y no sabes El por qué Pero escuchas A la mamá De cállate Siéntate Quítate de aquí Y dices Con razón Así es el niño O al papá Que también Es el papá Como siempre El gran ausente Pero en este caso Estamos hablando De la proximidad Y del amor Con el que se recibe A un bebé Que es de parte De la mamá En el momento De darle de comer Por decirlo De amamantar Que sería el momento Más íntimo Del bebé Con la madre Después de haber Permanecido nueve meses En su vientre Acaba de salir Acaba de salir Lo estás recibiendo Y protegiendo No hay estudios De eso De la La afectación En la mente Del niño Al salir No sé Yo soy muy friolento Yo soy muy friolento Toda mi vida Lo he sido Yo también Y alguien un día Me dijo Es que seguramente Tú naciste A una hora Este De X La fecha En la que yo había nacido Pues no No era invierno Era más bien verano Y seguramente Te dio frío Desde el momento En el que naciste Y no te taparon bien Y por eso Y al contrario Yo tengo la impresión De que a mí Me enredaron Como tamal Y me guardaron En la cuna O sea Este Que es como Se usaba antes Que para que los niños No se Desmembraron En la cuna Te ponían Al lado de la mamá Y yo siempre He sido friolento Y hay gente Que no lo es Entonces digo Tendrá que ver algo En el momento que naces Que estás en el vientre El calor La parte de ahí adentro Me imagino Que va a ser un confort Yo me acuerdo No sé si alguien se acuerde Pero debe haber sido Un confort Muy agradable Que a veces Algunos ¿Para qué me sacaron? Ahí me hubiera quedado Ahí me hubiera quedado Estaba más a gusto Y después de eso Que te traten mal En los primeros días Exacto Las primeras horas Esto que te dan una nalgada Yo no sé Qué tan bueno es Pero dicen que hay que hacerlo Para que los pulmones No sé qué Y después de eso Eso ya no se usa ¿Ya no? Ah bueno Yo me quedé en esa época Y que después de eso Te encarguen con otra persona Que no es tu madre O te lleven a una guardería Exactamente Cuando necesitas ese contacto ¿Qué pasa? Vuelvo al tema de mente sana En cuerpo sano ¿Hasta dónde el tratamiento En este caso Del cuerpo De la persona Y no me refiero solamente Como ya dijiste tú A la alimentación Sino a ese trato Involucra Que después Ha sido respetado El papá y la mamá Esto era cuando La estaban esperando Y el papá no se quería Hacer cargo del embarazo Entonces era yo no quiero eso Y te haces un aborto Y yo no me voy a hacer responsable Y esa niña No en la consulta ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen? Es que yo siento Yo conocí a una persona así Me dice Yo siento algo raro Entre mi familia y yo Yo siento que mi mamá Medio me quiere Pero mi papá me ve raro Siento que ahí no hay un amor filial Y mi papá es buena gente Es una buena persona Bueno, tanto que aceptó Muy buena persona Entonces, pues sí Cuando te investigas Y cuando se repite Porque bueno Cada uno conocerá En algún caso Pero cuando se repite Que una hija o un hijo Pues es alto De dos metros Este, barbudo Y el cuarto Pues es bajito Gordito Lampiño Morenito Y en medio Hay otros también Intermedios Y pues un día La mamá reconoce Pues que el papá Del grande Pues era Este Y el del segundo Pues otro Y el del tercero Fue el primero Y así Ahí qué pasa Como la canción del Sorullo Como la canción del Sorullo Sí Pues ahí qué pasa Que la señora Nada más A lo mejor necesitaba Una pareja Que se hiciera cargo De sus hijos Y de ella Pero no había Una relación ¿Y qué hubo En la infancia De esa señora Que optó Por tener hijos De esa forma Porque finalmente Somos resultado Un día leí Cuando se descubrió Lo del genoma humano Salió un artículo Que por desgracia No lo encuentro Pero decía En valores aproximados Cuántos millones De personas Hay atrás De cada uno De nosotros O sea Tras de mí Tras de ti Hay No nuestra familia Conocida genealógicamente Sino millones De seres humanos Que han tenido Que venir decantando Sus genes Uniéndose los unos A los otros En diferentes razas En diferentes continentes En diferentes escenarios Y que la carga genética Aunque sea micrométrica O no sé cómo Se le denomine Algo te llega De la prehistoria Del imperio romano De los apaches De los aztecas No sé Sí A lo mejor Podemos decir eso Es que se parece A un antiguo De la familia A ver Se parece más A mi compadre Se parece más A mi compadre Sí Exacto Sacó la nariz De cuantísimo No Yo lo veo más parecido Al compadre Tenía alguna relación Pues mira No sé qué habrá Tras de esa persona Pero también pudiera ser Que hubo un rechazo Que hubo mucha soledad En su vida Y a qué aprendes A no vincularte A no tener esos vínculos Afectivos Hoy día se habla mucho De soledad Guadalupe Sí ¿Será hoy día El tema fundamental Del tratamiento En la psicoterapia? Sí O la depresión La depresión Pues viene derivada De esa soledad Que se siente Se manifiesta Pero la gente Quiere vivir sola La gente no quiere El compromiso Del matrimonio Una cosa es no tener El compromiso Y otra vivir sola O sentirte en soledad Ajá Porque puedes vivir sola Y no sentirte en soledad Ajá No Bueno, ok Yo quería poner El ejemplo De estas personas Que son pareja Pero no viven juntos Sí, sí, sí Cada uno vive en su casa Y se ven cuando se tengan que ver Y a lo mejor El fin de semana O qué sé yo Están juntos Pero no son No viven juntos Una pareja unida En una sola casa Exactamente Exactamente Pues puede haber mucha unión Ahí puede haber mucho amor Y todo Pero sí No el compromiso De decir Yo no quiero estarte Lavando la ropa Todos los días Tener como la Obligación Si quieres una sirviente Contrátala Exacto Ajá Y el otro dice Pues si tú quieres Alguien que te mantenga Pues también búscalo ¿Verdad? Porque en este lado Proveedor Y la Ajá Entonces estamos bien Cada quien en su casa No sé qué será Que cuando se firma El papelito O se van a vivir juntos Todo cambia ¿Por qué? Porque cambia la situación Porque ya hay responsabilidad Responsabilidades de uno Y de otro Para esa relación Juntos Para aprender a convivir Que no es nada sencillo Convivir con otra persona Y más cuando ya tienes Muchos años Cuando son segundas parejas Que ya tienes una convivencia De muchos años tú sola Y vuelves a unirte a alguien Dices Ay, me hubiera quedado en mi casa Esas personas que dicen Yo soy divorciado O divorciada Oye, pero tienes nueve ¿Te vas a volver a casar? No Tengo una pareja Pero jamás me voy a volver a casa Claro Y viven solos Claro Pero son felices ¿Crees? Algunas personas Bueno, habría que preguntarles ¿Verdad? Yo me imagino que cada persona Es una experiencia Por algo decides quedarte así ¿Pero tan mal les ha ido Que quieren estar solos? Es que ¿O hay personas Que no fueron fabricados No está mal dicho Que no fueron criados Que no fueron educados Para vivir en pareja? Tal vez Como personas Que no fueron educadas En el amor Y no saben amar Tal vez O a lo mejor Viviste una situación En casa Donde tus padres Se peleaban siempre Y tú en la adolescencia Sueñas con que tu vida Va a ser diferente Y te encuentras a alguien Que como lo escoges Pues parecido a papá Que también va a pelear Eso, dicen que tiende a Porque es lo que conocemos A repetirse Que si odiaste al padre Alcohólico Acabas con uno Que va a ser alcohólico Porque es lo que conoces Y es con lo que has convivido Y entonces es lo que identificas Y es lo que encuentras Pero, a ver Eso es lo que nos damos cuenta ¿Y por qué no cambiamos Si nos damos cuenta Que eso está mal? Porque no nos damos cuenta Hace cuenta Que tenemos ese chip Inmerso en nosotros Y tenemos cierta personalidad Que nos atrae Que es conocida Para nosotros Emocionalmente Físicamente Porque eso es lo que conozco Y no volteo ¿Qué tanto pierdo Pero aquí estamos? Siempre nos volvemos a reunir Lo hicimos a un lado ya Muchas gracias Gracias a ti Ahí estaremos en contacto Ahí estamos Gracias a la doctora Guadalupe Palomares